Hola, ¿qué tal? Feliz viernes y bienvenidos a nuestro informativo del tiempo de Canal América. Amanecimos con un poco de inestabilidad, cielos nublados, aunque contamos con temperaturas en el rango alto de los 60. Podríamos estar experimentando lluvias en horas de la tarde, así que si ustedes se dirigen a hacer cualquier tipo de actividad el día de hoy afuera, lleven esos paraguas. Por ahora, 66 grados para nuestros amigos en el área de Conérico con mínimas de 61, 68 para ustedes en el área Jardín con mínimas de 62, 68 para Nueva York con mínimas de 62. Mientras que la humedad relativa en horas del día se está sintiendo fuerte en un 77%, vientos que traen esa inestabilidad desde el este dirección sur, este de 8 millas por hora suaves y variables. Mientras que para la noche veremos atardecer a las 4 y 40 con un aumento de la humedad en un 89%, vientos que se mantienen desde el sur, dirección sur este de 12 millas por hora. La probabilidad de precipitaciones es de un 90%, podríamos estar acumulando de 1 a 2 pulgadas de lluvia, así que recuerden llevar esos paraguas y bueno, recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Les informó Gloria Conroy con el informativo del tiempo de Canal América.